Aymar Olejola quiere olvidar definitivamente la lesión en el abductor. Juan Martínez de Irujo evitar acordarse de la rotura en el índice de su mano derecha. No puede haber excusa. Es la final del 4 y medio. Ahora la preocupación se centra principalmente en el saque y el resto al saque. Detalles muy importantes en los que ambos finalistas no han estado a su mejor nivel. El material parece que no será protagonista, de momento. Eligieron pelotas más bien ligeras y con bastante salida del front y siempre vivo de Logueta. Habrá ritmo. Tanto a Aymar como a Juan les gusta dominar primero y lanzarse al remate después a la menor oportunidad. Eso de correr para atrás, mejor para el rival. Si pueden, se la jugarán. El dinero saldrá doble a sencillo por el de Goizueta antes de que la chapa decida azul o colorado. El dinero no gana partidos, pero las seis chapelas de Aymar pesan y mucho en los pronósticos de los apostantes. El ambiente está asegurado. Nos encontramos en los días más cortos del año y seguro que la final tampoco se nos hará larga. Aymar Rirujo, todo un regalo para los aficionados a las emociones fuertes.